César Valdés, el hombre de las cinco letras, ha sido designado para el dirigente José Offerman como el lanzador abridor para el Licey para el partido inaugural del torneo de béisbol otoño-invernal el próximo jueves 19 frente a los leones del escogido. César Valdés es el primer lanzador de nosotros, seguido por Moyers, el tercero es Radamelis, el cuarto viene siendo a Chris Matt, puede hacer que sea el cuarto. Entonces estamos decidiendo entre Chris Matt y el Tullo, viendo cómo podemos desempeñarnos en eso. Valdés fue seleccionado como lanzador del año en el pasado campeonato de la Liga de Béisbol Profesional. Durante la vuelta regular, el lanzador de 37 años de edad tuvo nueve salidas en las que registró marca de 6 y 0 con promedio de carreras limpias permitidas de 1.51, tras permitir 46 imparables en 53 entradas y 2 tercios, en las que concedió nueve vueltas limpias, 37 indiscutibles y otorgó 15 boletos. La oposición apenas le batió .232, mientras su whip fue de 1.14, además de liderar la Liga en victorias y entradas lanzadas y salidas de calidad. Bueno, en el caso de César Valdés, se estará enfrentando este jueves 19 frente a los Leones del Escogido, un partido a las 7.45 de la noche, mientras que el zurdo Steve Moyer, bien conocido por la afición liceísta, se enfrenta este viernes 20 a los Gigantes del Cibao en el Julián Javier, a las 7 p.m. que Radameslis lo hará el próximo sábado 21 frente a los Gigantes, pero en el Estadio Quisqueya, a partir de las 5 de la tarde. Asimismo, se espera de que el derecho Nabil Krismat, quien ya lanzó en una oportunidad con los Tigres, esté en la lomita de los sustos el domingo 22 frente a los Escarlatas, a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarme. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. ¡No se muevan! ¡Gracias! ¡Gracias!